de las personas que cayeron al río Cauca en inmediaciones del municipio de Betulia. Los dos menores y su madre, más el conductor del vehículo, fueron arrastrados por las aguas hace cuatro días. La búsqueda ha sido infructuosa para los organismos de socorro que continúan las labores de rescate de los dos menores, la madre y el conductor del vehículo que cayó al río Cauca a la altura del municipio de Betulia, con sus ocupantes a bordo. El único que no quedó atrapado fue el padre de las menores que, según su propia versión, logró salir del carro antes de que se hundiera. Se hizo un plan para efecto de que hiciéramos una búsqueda sobre todo el río Cauca para el tema de encontrar el carro en el cual perdió la vida mi hija Taylen Zael, Tayra Cristina, Yesenia Murillo, que era mi esposa, y pues el conductor del vehículo en el que nosotros nos transportábamos. La búsqueda completa ya cuatro días, pero sin resultados, a pesar de que, según fuentes de gestión del riesgo, se inspeccionan las aguas del Cauca a su paso por los municipios de Olaya, Anzá, Sabana Larga y Betulia, municipio en el que ocurrió el accidente hace cuatro días.